Muy buenas gente, soy Lee, tenemos que hablar de estos desafíos Los primeros desafíos spotlight destacados de la nueva temporada del MyTeam, de NevadaXK21 Están siendo jodidamente difíciles, son desafíos en el entorno del triple amenaza, offline evidentemente Los que son realmente difíciles se podría decir que son a partir del quinto desafío En los primeros básicamente solamente hay que ganar, si van pidiendo alguna cosa como 5 asistencias o alguna cosa así De estos tampoco un triple, bueno, es jugarlos con las plantillas que nos pone aquí Jaren Jackson, Try Young y Joseph Alexander, no son fáciles pero tampoco son los más difíciles de todo este pack Intentaré explicar en este vídeo como he hecho sobre todo a partir del quinto Aunque ya os digo dos cosas, una, no es urgente hacerlos así que si resultan realmente complicados porque lo son Estoy seguro que esto en 2-3 semanas será más fácil porque o iremos con mejores cartas o los nerfearán Así que no es obligatorio hacerlos ya, siguen ahí Y segundo, los he tenido que repetir en algunos casos, algunos dos y tres veces así que no os extrañe Hay que insistir, llevaros las mejores cartas que tengáis siempre No os cortéis, mirad contra quién jugáis Algunos de ellos por cierto son a 12 puntos, a 16, a 21, otros a 30, otros a 40 Así que lleváos las mejores cartas y fijaos contra quién jugáis y no os cortéis y tenéis que llevaros tres pivots Por ejemplo para llevar al base, llevar al poste, lo que haga falta Lo que haremos será en este vídeo hablar a partir del quinto, que es este desafío Que es el de los dos tapones hacia adelante, los que son más difíciles Aunque ya os digo, estos también tienen su dificultad Aunque como objetivo, digamos, como requisito y como objetivo no piden nada del otro mundo Así que tampoco me centraré en ellos Pero son todos realmente difíciles, no os fieis de lo de la dificultad pro Así que si os parece, empezamos Este es el quinto, en el que nos ponen o nos piden dos tapones de equipo Vais a ver, en todos los desafíos lo más importante, incluso más que jugar Es la elección de cartas, así que hay que llevarse cartas buenas taponadoras ¿Y qué hago a nivel de gameplay? Aparte de que son dos tapones y pueden caer con suerte Para no depender de la suerte de que caigan esos dos tapones Sabéis que normalmente es justo lo contrario Lo que hago es fijaros en esta repetición Eso, marco a Lanier en este caso Mejor incluso que Towns, porque tiene mucha tendencia a salir fuera Lo dejo un poco por detrás para que vaya hacia el aro y le pasen el balón Cuando tengo el partido ganado Veis que voy 10-19 y ahí es cuando lo hago No desde el principio, intento coger buena ventaja Intento que no anoten, defender, a ver con cuántos tapones llego ahí Y en el momento en que tengo el partido se puede decir A tiro 10-19, o al menos yo pensaba que era 21 puntos y de hecho lo es Entonces es cuando, fijaos lo que hago ahí Defiendo a Lanier Digamos que mal, le cedo el aro Para que él vaya hacia el aro y así poder taponarlo Porque si no, seguramente la jugada terminará con una acción de la CPU En la que no tendréis posibilidad ni de taponar Los tiros lejanos son muy difíciles de taponar Y si se pone a tirar de lejos, pues no tendréis esa opción Así que intento llegar con ventaja en el marcador Y fijaos ahí, con Bill Russell, luego lo hemos repetido Le cedo el aro, le dejo el camino libre hacia el aro No mucho Y luego voy flechado a ponerle el tapón A poder ser por detrás Fijaos ahí, sale perfecto Así que he llegado a 19 puntos Sin un solo tapón Y he metido los dos tapones Saliéndome del campo, no tirando a canasta Y acumulando esos dos tapones Dejando a la CPU tirar En la medida de lo posible Es arriesgado, pero no vale la pena terminar ninguno de estos partidos Si no tienes la estadística que te piden Así que es lo mismo que perderlo Pues mejor arriesgarlo Veis que ahí con Bill Russell he metido tres tapones con esta táctica Vamos con el siguiente El sexto Nos piden dos robos Y jugamos contra Marbury Contra Víctor Oladipo Y contra Jabal Maki El que subirá el balón va a ser Marbury Así que no es fácil robarle el balón ¿Con qué jugador intento o pretendo robarle el balón? Con mi mejor ladrón Que en este caso es John Stockton Podéis tener otro Si no tenéis a John Stockton Quizá Frazier O quizá por ejemplo Casey Jones La recompensa Rubí De Token Son cartas que pueden serviros en ese sentido Tened en cuenta Que el equipo rival Va con dos jugadores bajitos Así que no os cortéis Y lleváos a un 4 o a un 5 Que pueda abusar Al poste de Víctor Oladipo En este caso voy con Contra Maki Y no se me ocurrirá atacarlo Lo que hago yo siempre Es asegurarme de anotar En todas las posesiones Para llegar al final con ventaja Y no tengo ningún tipo de remordimiento Al poste en spam Contra Víctor Oladipo Sea Bill Russell Llevaos dos pivots Vuestros mejores dos pivots Ya os digo La elección de cartas Es clave para estos desafíos Casi más que jugarlo Y el robo Lo intentareis 700 veces Y no saldrá Hay que intentarlo muchísimas veces Porque está en Ya os digo Ya digo En una dificultad bastante alta Y no es fácil robarle el balón A una carta como Stephen Marbury Hay varias formas Se puede hacer por anticipación Pero sobre bote En esta salida del balón Es cuando hay más posibilidades De robar Y luego evidentemente Es arriesgado Cuando se vaya de vosotros Marbury Está en una dificultad En la que la CPU Lo mete absolutamente todo Lo sabemos Pero en ataque Ya os digo Yo me garantizo O me aseguro De no fallar Ni una sola posesión Si tengo que jugar Al poste Drop steps Contra Víctor Oladipo Todo el partido Lo hago así Y luego fijaos ahí A cámara lenta Como intento robar Sobre bote La zona de bote Os pongo aquí arriba Un link a mi vídeo específico De cómo robar balones Para que tengáis Un poco más de conocimientos De la técnica Aunque ya os digo Es muy muy difícil Y lo intentareis Un montón de veces Y seguramente No robaréis el balón Las veces que esperáis Pero no hay otra Hay que intentar llegar Lo más lejos En el marcador posible Con la mayor ventaja posible Para luego Darle a la CPU Muchísimas posesiones En las que podemos robar Y cuantas más veces Insistamos Más posibilidades hay De que terminemos robando Así que Intentemos que En todas las posesiones De la CPU Saque de fondo Y podamos Empezar Robándole el balón Ahí Es cuando más veces Robaréis Hay otra forma también Por ejemplo Dejando que penetre Yendo con el pivot Pero para mí La mejor es esta Sin duda Sobre bote A la salida de bote Intentar cortarle La transición O hacia el ataque Robándole el balón Ahí Si no cae Luego ya intentamos Defender la posesión Para que no anoten Y luego así Que la CPU Tenga más posesiones En las que podamos Ahí poner la mano Ya veis Es muy arriesgado No sale bien Hay un cambio en la marca Va hacia adentro Aquí ya no podemos robar Pues lo que intentamos es Simplemente Que la CPU no anote O al menos Si no hay otra posibilidad En la que podamos robar Fijar ahí por ejemplo Como hace una floppy Marbury Intento ir Con Stockton A robar el balón Evidentemente es arriesgado Y si dejas tirar a la CPU Las va a meter todas Está configurado así Estos desafíos Y tiro Liberado Es canasta Casi casi Tire con quien tire Veis Como en ataque Me garantizo Todos los puntos No fallo Ni una sola posesión Si hace falta Es aburridísimo Pero si hace falta Voy al poste Contra Víctor Oladipo Llevados a dos jugadores altos Yo creo que es el mejor consejo Que se puede dar Y aquí Sobre la salida de balón Veis que vamos 16-11 Y aún no he robado Ni un solo balón Espameo el cuadrado Y luego cambio al pivot Para al menos Si no he robado Intentar que no anoten Y yo si hace falta A los 19 Me salgo del campo Veis ahí Otra posesión Otro drop step Al poste Con Bill Russell El pivot que tengáis Llevados dos pivots Y el segundo jugador alto Será que emparejará Con Oladipo Y no tiene nada que hacer Veis como ahí Sobre bote La zona de bote Intento robar el balón Y al final Ya os digo Si vosotros cogéis Buena ventaja Ya veis que se ha arriesgado Evidentemente Marbury os atraviesa Y se va hacia el aro Vamos 18-13 ahí Así que tengo Dos puntos más Y ya está Vamos 20-13 En este punto A mí ya no me interesa Veis que hay un robo Aquí cae el primer robo Justamente Y no me interesa notar Así que me salgo del campo 20-13 Si ahora noto No me sirve absolutamente de nada En el partido Así que salgo A poder ser de fondo Para que saquen de fondo No desde el medio del campo Porque así Podéis coger a Marbury Elaborando desde el principio Y tenéis más espacio Para poder robarle el balón No cae el robo Defendemos Otra vez Intento robar ahí No cae el robo Defendemos ¿Vale? Hay que intentar defenderlo En la medida de lo posible Ya veis que El hecho de intentar robar Penaliza A la hora de que La CPU tenga más posibilidades De anotar Pero es el riesgo Llevamos un robo No nos sirve absolutamente de nada Ganar el partido Así que nos salimos de fondo 20-18 Tenemos realmente Dos posesiones no defendidas Por decirlo así Si vamos defendiéndole Podemos tener más opciones Pero tenemos que intentar robar Ahí veis que va Con el 20-18 Va hacia adentro Corto rápidamente Con el pivot Para intentar puntearlo Y que haya otra posesión Me salgo de fondo Y otra vez lo mismo Y dejo que la CPU saque Que tenga posesión Y poder cortarle el balón Ahí a la salida Veis otra vez Como Marbury elaborará Y voy otra vez con Stockton A intentar robarle el balón Me falta uno Y no os cortéis En spamear el cuadrado Porque no os pueden expulsar Así que Lo único que podéis conseguir Quiere sacar es una falta Que no son ni tiros libres Ni nada Defendemos lo mejor posible Otra posesión más El rebote Intentamos que no anoten Y Una opción más Salimos del campo Otra vez con Gilmore 20-18 Lo dicho Hasta el 20-20 Tenemos opciones Así que incluso Con el 20-20 Mejor perderlo Que ganarlo Sin sacar la estadística Así que Me salimos del campo 20-20 Veis que aquí me la he jugado mucho Porque Es la última posesión En la que si me anotan Me ganan el partido Y Por fin Cae el robo Son dos robos Son muy difíciles Pero al final es por insistencia Intentando hacerlo Con la mejor técnica posible Y aquí así que Con el 20-20 No me la juego No hago un pick and roll No hago un tiro a media distancia No hago nada Que me pueda hacer perder el partido Y voy directamente Y voy directamente a anotar Los dos puntos Que me dan la victoria Para asegurar Además de los dos robos La victoria Ahora que ya los había sacado ¿Vale? Veis ahí A cámara lenta Como ha sido la técnica del robo Siempre sobre bote Veis los dos robos De John Stockton Justo los que hacen falta Para pasar este desafío Que hay que ganarlo Y sacar dos robos Con un jugador Así que Vamos al siguiente Que es en el que nos piden Cinco asistencias Con un solo jugador Y ganar el partido En este caso jugamos Contra Van Exel Rolando Blackman Y George Mikan Este no se podría decir Que es de los difíciles En cuanto a los requisitos Que nos piden Si me piden cinco asistencias Y veo que hay dos jugadores bajos Como son Van Exel Y Rolando Blackman Me llevo a Tini Archival Por ejemplo A partir de aquí Lo que os decía Es importantísimo Que jugadores nos llevamos La elección de jugadores Porque Tienen que seguir El plan que haréis El mío ha sido Intentar pedirle cortes A Tini Archival Con John Stockton Y hacer las estadísticas Con John Stockton Así que Intentamos defender Por cierto Aquí el peso Del partido Lo lleva Van Exel Así que Si os queréis Llevar a un buen Base defensivo No sería mala idea Para que Puedáis tener más opciones De emparejarlo Con Van Exel Y que no anote tanto Porque al final La CPU está configurada Para que lleve El peso Van Exel Y algo Rolando Blackman Pero si os fijáis George Mikan Apenas tira Tiene que estar En el catch and shot Muy muy solo Para tirar El peso del partido Lo lleva Van Exel Si os fijáis Y si lo defendéis bien a él Sea con ayudas O sea En el uno contra uno Pues tenéis más opciones De ganar el partido De sacar las asistencias Que son 5 con un solo jugador Yo lo he hecho Y ya os digo Este no creo que sea De los difíciles Siempre y cuando Podáis ganar el partido Y defendáis bien a Van Exel Yo me la he jugado A cortes Entre Stockton y Van Exel Es decir Las asistencias Las he buscado con Stockton Los puntos con Van Exel Porque Perdón Con Tiny Archival Porque es un jugador Muy muy rápido Y que corta muy bien A canasta Funciona muy muy bien Las cartas rápidas Que tengáis Funcionan muy bien Ya os digo Siendo 5 asistencias Con un jugador Podéis hacer pick and rolls Podéis hacer Floppies O simplemente pedir cortes Pero ya os digo Lo que no funciona Por ejemplo Es llevar a un jugador Al poste Porque no os contará Asistencias Así que Pues eso Cortes Jugadas En las que un jugador Anote directamente Sobre pase De un compañero Por cierto Ahora os enseñaré Tenéis una opción Que hemos hablado De ella muchas veces En Twitter Que es la opción Del pase y bloqueo Es decir Cuando estáis En vuestro propio campo Le dais al L1 Y luego otra vez Al L1 Y veréis que os piden Pase y bloqueo Aunque no me ha hecho falta Porque las 5 asistencias Las puedes hacer fácilmente Con cortes Pero tenéis esta opción Que os enseño aquí Que es la del L1 Y L1 otra vez Hacéis un pase y bloqueo Si os fijáis Desde la esquina Se genera un corte Con el jugador Con el que subís el balón Así que podéis Acumular asistencias Con el pasador Al que vais a buscar Para poder sumar Más asistencias Si se os complica Lo vemos otra vez L1 L1 otra vez Con pase y bloqueo Buscamos a nuestro asistente Que en este caso John Stockton En el que hayáis elegido Recordad 5 asistencias Con el mismo jugador Y veis como hay un corte De la CPU De nuestro jugador Que podemos aprovechar Aunque no siempre funciona Si os fijáis El corte buscado Con triángulo El botón de triángulo O Y en PCXbox Siempre es la mejor opción Para anotar En el triple amenaza Si lleváis jugadores rápidos ¿Vale? Este no creo que sea De los difíciles Veis que vamos 16-10 Os vuelvo a enseñar Lo del pase y bloqueo L1 L1 Y veis como En muchas ocasiones Si el jugador es rápido Que en este caso Tini lo es Si no tenéis a Tini Ya os digo Vuestra carta más rápida O bueno Como lo planteéis Lo podéis plantear también A pican rolls Y hacerle pican rolls Al pivote Que os digo Mikan es una buena carta Como para buscarlo Hay que tener en cuenta Contra qué llevamos Y contra quién jugamos Así que Pues por ejemplo Pican rolls contra Mikan No es fácil Aunque ahí ya veis He generado un mismatch Mikan se ha quedado A la esquina Con Stockton Y he podido hacerle El pick and roll A Rolando Blackman Que ahí si tenemos Muchas muchas opciones Ya está Este no tiene más Si os fijáis Hemos terminado El partido 34 Creo que debe ser A 33 Este desafío No he tenido que repetirlo En este al menos Así que intuyo Que debe ser A 33 o 34 puntos Mínimo Veis ahí 22 puntos 6 asistencias 2 robos Para Archival Y Stockton Que es nuestro asistente 9 asistencias Sobran Teniendo en cuenta Que el desafío Es a 30 y pico puntos ¿Vale? Vamos con este Seguramente El más jodido De todos Porque hay que coger 10 rebotes De equipo Contra Curry Blake Griffin Y Ralph Samson Planteamiento Necesitamos rebotes Así que Sentido común Nos llevamos Al menos A 2 reboteadores Si no a 3 ¿Vale? Teniendo en cuenta Que vais a tener que defender A Curry Tampoco os llevéis A 3 super pivots A no ser Que tengáis muy claro Que podréis defender A Curry Muy rápido Y con un pivot No lo podréis defender ¿Vale? Yo lo que he hecho Ha sido llevarme Un base Especialista defensivo Que es Casey Jones ¿Vale? Y luego 2 pivots Porque en el match Tengo opciones Aunque ya os digo Más que nada Porque vais a coger rebotes Porque en ataque Os encontraréis A Blake Griffin Y a Ralph Samson No, perdón A Paul Pierce Y a Ralph Samson A Paul Pierce Se le puede jugar al poste A Ralph Samson No Y a Curry Hay que defenderlo Si os fijáis Me he llevado a Casey Jones Que tiene muy mal tiro De 3 Y a media distancia Porque ahora os enseño Por qué Porque me interesará Fallar a propósito Y luego además Es un gran defensa Sobre todo Y un gran ladrón Aunque no me interesa robar Porque me interesa Que tiren a canasta Este es muy jodido Porque Curry Y Paul Pierce Que son los que tiran Realmente en este partido Ralph Samson No tira Nunca Aunque lo dejes Prácticamente solo No tira Las meten todas Curry y Paul Pierce Las meten absolutamente todas Veis ahí como Casey Jones Llevado por la CPU Me roba un balón ¿Vale? Nunca está de más Porque coges ventaja En el marcador Y es un gran gran defensa Especialista en eso Aunque lo que no me interesa Es robarle el balón Me interesa que tiren Hay que defender Muy muy bien En este desafío Fijaos Las defensas tienen que ser Prácticamente así En rojo Porque si tiran En amarillo Es decir punteado La meten Pero todas Y si tiran en blanco Es decir liberados Ni os cuento Pican rolls Directos Bloqueos directos Obsesivamente por delante Porque si pasáis un bloqueo directo Por detrás Es canasta Pero 100% ¿Vale? Al poste Me he quedado con carry Tiro un ganchito En ataque El mismo plan En ataque Coger toda la ventaja posible Yo cuando lo he jugado Que lo he pasado a la primera Me pensaba que era 21 puntos O he supuesto que era 21 puntos Así que Pues ahí veréis Como a los 20 Ahí veis Pican roll por detrás Canasta A los 20 He parado de anotar Y me he dedicado a hacer Lo que ahora os enseño Que es buscar los rebotes En ataque Porque no llegaba Pero yo he visto Que marcador es largo Y se podría Defendiendo bien Ya veis ahí Si tenéis un fallo En el bloqueo directo Es canasta segura Teniendo en cuenta Que creo que es a 30 y pico 40 puntos Ahora lo veremos Se podría llegar A coger los rebotes Solo defensivos Aunque es muy difícil Porque ya os digo Fijaos que Ralph Samson No tira Y Paul Pierce Cuando recibe Hay que defenderlo Prácticamente en rojo Fijaos ahí No tirará Y elaborará Steven Curry Y veis que tira otra vez Y la defensa Tiene que ser eso Tapón El tapón También cuenta como rebote Si luego coges el balón ¿Vale? Y ahí Transición Intento abusar De Bill Russell Podéis llevaros A Moses Malone Si lo tenéis A los mejores pivots Reboteadores Si tenéis a Chandler Por ejemplo Chandler os vale Pivots defensivos Y reboteadores Si pueden tener Ataque al poste Mejor Más que nada Porque si necesitáis Abusar de Paul Pierce ¿Vale? Pero fijaos ahí Como hay que defender A Paul Pierce Muy obsesivamente Y prácticamente Hay que taponarle Los tiros Porque si tiran A canasta En punteado Lo van a meter Aquí en este momento Tras el tapón He visto Que íbamos 20-10 Y repaso los rebotes Siempre repasarlo En las estadísticas Las que os piden Llevo 4 rebotes Defensivos Y 20 puntos Es decir Intuyo que si meto Una canasta Se acaba el partido Aunque no es así Ya os digo Lo he pasado a la primera Así que me he dedicado A hacer lo que veis ahí Pick and roll Importantísimo Pick and roll Lo pasamos por delante O por arriba Y cuando Bill Russell O nuestro reboteador El que sea Sobre todo siempre Intentando buscar El lado de Curry Y Paul Pierce No se lo hagáis A Ralph Samson Veis ahí a cámara lenta Bloqueo Pick Nada de pop Roll hacia el aro Cogemos el bloqueo Y cuando Bill Russell Tiene la posición ganada Sobre el aro Siempre intentando buscar Ya os digo A Curry O a Paul Pierce Que son los que no os pelearán El rebote como Ralph Samson No se os ocurra hacer esto Con Ralph Samson Lo importante es El bloqueo Y esperar a que nuestro bloqueador Gane la posición Aquí no la tiene ganada Y evidentemente Ya no ganaréis el rebote Problema de eso Que es arriesgado Porque salen en transición Y son absolutamente imparables Ya veis ahí En amarillo Apunteado por Bill Russell Y por Quien sea Las meten Vamos a repasar otra vez Cuántos rebotes hemos cogido Con esta jugada Tres ofensivos Cuatro defensivos Vamos bien Aunque seguimos Necesitando rebotes Así que evidentemente Vuelvo a intentarlo Porque tengo la sensación De que si anoto Se cierra el partido Aunque ya os digo El partido es a más puntos O sea que se puede llegar A coger más rebotes defensivos Pero yo lo que hago Es buscarlo con eso Tiro y cuando Bill Russell Tiene la posición ganada En ataque Fallo Y por eso Casey Jones Porque es un gran Base defensivo Y además no tiene atributos Como para que me meta Un tiro sin yo querer Veis como Y ahí casi Bill Russell A la mínima que no tengáis La posición ganada No os cogerá el rebote Ahí Tapón Otro tapón Y coge el rebote Casey Jones Eso cuenta como rebote ¿Vale? Fijaos que hay que defenderle Dos y tres posesiones Meterle dos o tres tapones A Stephen Curry O a Paul Pierce Para que falle en una posición Es demencial Vamos con nueve Cuatro Perdón Con cuatro Cinco Cinco defensivos Cuatro ofensivos Nos falta un rebote Realmente Para terminar el desafío Así que Buscamos ofensivamente Ese rebote Fallamos Vemos Vemos si casi Ahí Casi Bill Russell A pesar de que Stephen Curry Al final le coge la posición Casi coge el rebote La crueldad típica De la CPU Así que seguimos Necesitando Vamos 20-12 Llevamos buena ventaja Podríamos permitirnos Incluso que Metieran alguna canasta Aunque Evidentemente Defendemos lo mejor posible Y ahí ya sacamos El rebote número 10 Y ya definitivamente Vamos directos A intentar cerrar el partido Que ya os digo No es a 21 puntos Aquí vamos con el 22-12 Hay que seguir En el momento En el que tengáis Las estadísticas Que os piden Es cuando Y además Sobre todo Aseguraos Porque no haya Una mala sensación 6-4 Perfecto Ya llevamos los 10 rebotes Ya podemos ir A anotar tranquilamente Entre comillas Porque la CPU Está en estado Dios Para al menos Ahora ya asegurar el partido Ya podemos seguir anotando Hasta No sé Ahora lo veremos Creo que es a 30 puntos O a 33 puntos Este desafío Veis como flota a Samson No tira nunca Paul Pierce Si recibe Y no está punteado A 100% La mete Y veis como ahí Le hace un pick and roll Defendemos bien Las defensas tienen que ser así Prácticamente Perfectas Para que no Nos anote la CPU Hay muchas defensas En las que tienes Un pequeño despiste No pasas el pick and roll Por delante O no llegas al punteo Te puntea la CPU No punteas tú Fijaos aquí Me puntea la CPU Cambio y me cambia A otro jugador No cuenta el punteo Y mete el triple Paul Pierce Es implacable Tiro de la CPU No punteado por vosotros O punteado Muy ligeramente Es canasta Tiene que estar Prácticamente en rojo Y eso que defiendo Veis ahí Con Bill Russell Que es uno de los mejores Jugadores defensivos del juego Consigo Que no meta un triple Paul Pierce Y ya está El desafío como tal Está hecho Los rebotes están cogidos Ahora hay que centrarse Muchísimo En pasar los bloques Por delante En defender bien En todo momento Fijaos ahí Las defensas Que hay que hacer Dos Defensas de pintura Para que luego al final Stephen Curry Fijaos en esta jugada Como hace un pick and roll Tardamos un pelín En pasarlo por delante Sale terestabilado Casey Jones Y ya está Triple Sin más O sea Está configurado Para que todos los tiros Que tira Stephen Curry O Paul Pierce Siempre y cuando no sean Punteados en rojo Van hacia adentro Directamente Es absolutamente Demencial Así que Fijaos en esta jugada Hay que taponar Hay que meterle una chapa Por eso os digo Lo de llevaros a dos pivots buenos En casi todos los desafíos Porque hay O a dos jugadores defensivos De élite Fijaos como Raul Samson Por lo mucho que lo flotes No tira Y Paul Pierce Desde la esquina Punteado por Bill Russell Si no llegas Por media milésima de segundo Y no cuenta el punteo Es canasta No hay ni una sola jugada En la que la CPU te perdone Así que veis que usamos aquí El paseo bloqueo Para montar la canasta 40 Y cerrar el partido Y no permitir Que con los 10 rebotes cogidos Nos fastidie El partido La CPU Simplemente Veis ahí los 10 rebotes de equipo Que al final han sido 13 Si no recuerdo mal Efectivamente 9 y 4 ¿Vale? Los 4 ofensivos Si os fijáis Son bastante clave Aunque ya os digo Si hubiera sabido Que se puede ir a 40 Quizá hubiera intentado No forzar tanto en ataque ¿Vale? Yo creo que se pueden llegar a coger Siempre y cuando se defienda Super de élite Y vamos con el siguiente Otro de los que han costado La verdad Aunque los dos últimos Son sin duda Mucho más fáciles Que el de los tapones El de los robos Y el de los rebotes En este Nos piden un doble doble Con un jugador Y además ganar A Patewin A Jailene Brown Y a Blake Griffin Ahí los tenéis Doble doble Fácil Asistencias puntos ¿Vale? El partido es A bastantes puntos Así que 10 asistencias 10 puntos Con el mismo jugador Por eso he cambiado Y me he llevado A un buen base A mi Tini Archival Además gran cortador Y muy buena carta Ya os digo Además me he llevado A cartas Que dentro del rol Que estaba buscando Lo importante Es los roles De cartas Que vayáis a asumir Es decir Si el partido Va de rebotes Un jugador Con rol reboteador Si el partido Va de asistencias Jugadores con rol Anotador y asistente Yo dentro de ese rol Por cierto Patewin Tira triples Y mete triples Cuidado Me he llevado Aprovechando Por ejemplo A Jailmore y Archival Que son dos cartas Que estoy evolucionando ¿Vale? No tienen por qué ser esas Ya os digo Lo importante es Seleccionar bien las cartas Seleccionar bien los jugadores Que os lleváis Dentro de esos roles Que más o menos Os pueden cumplir El plan que lleváis Y aquí pues Este lo he jugado A pick and rolls Más o menos A pick and rolls A cortes con Bill Russell A pick and rolls Con Gilmore Dentro de lo que Se podía defender Si lo hubiera tenido Que volver a repetir Seguramente igual No me hubiera llevado A Tini Archival Porque Jailene Brown Es una auténtica Locura lo que anota Esta es el que lleva El peso del partido Blake Griffin Es muy muy peligroso En los alleys Y cortando canasta Patewin Tira si lo dejas solo Si tira Pero el que lleva Sin duda el peso del partido Es Jailene Brown Y Tini Archival No lo puede defender Aunque luego en ataque Ya os digo Es mucho más rápido Y me he podido aprovechar de él Pero fijaos Como defiende el pick and roll Es una auténtica locura No te deja ni salir De la esquina Y tienes que buscarle El corte a Bill Russell De formas absolutamente absurdas Aunque ya os digo Este teniendo en cuenta Que es a muchos puntos No es difícil 12 asistencias 14 puntos Doble doble Vale dos dígitos En alguna asistencia En alguna estadística Lo mejor es asistencias Y puntos Y el último Quizá el más fácil De todos Si os fijáis Jugamos contra Damian Lillard Onice Contra Zion Williamson Onice Y contra Kobe Bryant Amatista No sería el más difícil Además No piden nada Ganar el partido Sin más Entonces este lo he jugado Abusando a los triples De Clay Thompson Entre otras cosas Porque funciona muy bien Y porque ya estaba aburrido De ir al poste O de cortar Durante todos estos partidos Y para hacer un partido Triple amenaza Distinto Un poco más entretenido Podéis jugar como os dé la gana Vale Más que nada Saber qué hay enfrente Vale Zion Damian Lillard Y Kobe Bryant Al poste Que puedan defenderos A pivots Solo es Zion Por lo tanto Si os lleváis A tres pivots Podéis anotar Todo lo que queráis Contra Damian Lillard Incluso contra Kobe Bryant Ya os digo Son difíciles No es la forma más divertida De jugar Pero si os cuestan Este tipo de partidos Llevaros a los tres Mejores pivots Que tengáis Si queréis A pie de este vídeo Ponedme Estas son las opciones Que tengo Que me recomiendas O lo podemos hablar En Twitter Vale Os lo pongo al final Me comentáis en Twitter He visto el vídeo Y tengo estas opciones Que me recomiendas llevar Cómo lo juego Porque Son desafíos difíciles Yo este lo he jugado Ya veis A triples Lo que he dicho al principio Yo los he tenido que repetir Algunos de ellos Sin problema Algunos incluso Dos y tres veces Es normal He aprovechado Sabiéndolo Y me he llevado A alguna de las cartas Que estoy evolucionando Y así Buenas Buenas Pero evolutivas Fijaos que mate ahí Y así de paso Las estadísticas que le echaba No me sentaba tan mal Si lo perdía Pero al 3-Gilmo Me metía 15 puntos Pues eso que me llevo Para la evolución Pero Primero eso Que son difíciles Y segundo No es obligatorio Hacerlos ya Así que si os cuesta O no tenéis cartas Tened en cuenta Que esto Cuando tengáis mejores cartas Dentro de 2-3 semanas Por ejemplo Será mucho más fácil Seguro Pero seguro Ahora mismo Es una auténtica locura Ahí veis El partido Clay Thompson 7 de 8 en triples No se corta Pero vamos Ni con un cristal Y hasta aquí Un poco los consejos Cómo lo he hecho Y un poco consejos Humildemente Dentro de lo que se puede explicar Lo importante Qué jugadores elegís Para hacer el desafío Qué plan vais a seguir Y es muy importante También saber Qué os encontráis enfrente Mirad contra quién jugáis Porque si hay Un jugador bajito Por cierto Pongo aquí el contenido De los sobres Nada del otro mundo Si hay jugadores bajitos Podéis abusar de ellos Si hay jugadores altos Podéis abusar por velocidad Jugad con eso Acertad en el rol De los jugadores Que os lleváis Y que tengáis mucha suerte El factor suerte También afecta Cualquier cosa Lo comentamos Y respondemos a preguntas Un abrazo guapos Cuidaos Un abrazo guapos 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 Un abrazo guapos